Al menos 36 personas murieron y más de 200 tuvieron que dejar sus casas, así como 300 resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que castigaron el litoral norte del estado brasileño de San Pablo. El gobernador Tarcicio de Freitas decretó estado de calamidad pública en cinco ciudades, donde el volumen de las precipitaciones caídas entre sábado y domingo superó el esperado para todo un mes. Un bombardeo israelí en Siria dejó al menos 15 muertos en la madrugada del domingo y dañó gravemente un edificio en el barrio de Damasco donde están las agencias de seguridad e inteligencia. El ministro de Exteriores de Siria dijo que el ataque podría ser un crimen contra la humanidad, considerando que el país sufre los efectos del terremoto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en la capital de Ucrania, en Kiev, en una visita sorpresa que se enmarca dentro de su gira por el este de Europa. Es la primera vez que Biden visita Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, de la que el viernes se va a cumplir un año. Biden anunció en declaraciones junto a Volodymyr Zelensky 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. La tensión nuclear se dispara en la península coreana tras el lanzamiento de dos nuevos misiles por Corea del Norte. Según anuncia la televisión estatal de ese país, se trata de misiles que se pueden utilizar en un ataque táctico nuclear capaz de destruir completamente bases aéreas enemigas.